La gastronomía mexicana no se podría entender sin sus antojitos, que acompañan el día a día de los mexicanos. Entre esa lista de antojitos, las tortas tienen un lugar muy especial, ya que representa un fácil y económico platillo que ha deleitado el paladar de muchas personas. La torta es un plato callejero polifacético y sus variaciones no tienen límite. Sin embargo, hay combinaciones que llegaron para quedarse, como la torta cubana, de pierna, de milanesa, de jamón y queso, de chorizo con queso o la torta ahogada. La torta se originó durante la época en la que había que ingeniársela para comer sabroso y barato. Sin llegar a competir con la tortilla mexicana, su invención llegó a revolucionar la forma en que se entendía el pan y los bolillos en México. Según el historiador Ricardo Candia Pacheco, hay quienes han situado el origen de la torta en la ciudad de Puebla en una época anterior a la invasión de Estados Unidos entre los años 1846 y 1848. La mayoría de las versiones apuntan a un hombre de la Ciudad de México llamado Armando Martínez Centurión. Incluso un reconocido escritor mexicano le dedicó varios párrafos en su obra titulada La torta de Armando y otras tecnologías, un artículo publicado en el periódico Excelsior de 1972. Don Armando era un hombre humilde que en 1892 colocó un puesto en su zaguán para vender bolillos rellenos de los que tenía a la mano. Después introduciría otros ingredientes como el jamón de pierna, el queso de puerco y las sardinas. El puesto de Don Armando se encontraba en la calle Coliseo Viejo, actualmente calle 16 de septiembre. Se dice que entre sus clientes se encontraban Agustín Lara, Cantinflas, Francisco I, entre otras personalidades que no se resistieron al sabor de dicho manjar. Además, con la llegada de la televisión, de esta manera antojando al mundo con las tortas de jamón, el manjar deseado por el personaje de las temporadas que duró la serie televisiva. Para luces, cámara y sazón, Natalia Alonso.